Buenos días, mi nombre es Yen. En nombre de todos mis compañeros y los habitantes de mi comunidad, les agradecemos de todo corazón por este gran beneficio y por su buena contribución, así que Dios les bendiga. ¡Linda palomita! ¡Linda palomita! ¡Venite mamita que te voy a aburrucar! ¡Buenos días, buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días que vinieron hoy! ¡El chico! ¡El chico! ¡El chico!